La Madraza en el centro de Granada es uno de los escenarios en los que transcurre la novela titulada Huyendo a Granada. Su autora, Victoria Eugenia Muñoz, decidió incluir al final de la historia la posibilidad de revivir alguna de sus escenas en los lugares en los que se desarrollan. Creo que aporta además algo novedoso que no encontramos en otras novelas y aporta una segunda lectura, vivir la novela de nuevo. En la novela publicada por Esdrújula Ediciones, su protagonista, Bashira, con tan solo 13 años, se ve obligada a decidir entrecasarse con un rico comerciante o huir rumbo a la ciudad de Granada. Es la historia de una rebeldía. Su protagonista, Bashira, pues decide tomar las riendas de su destino, ha decidido que nadie tome decisiones por ella sobre lo que va a ser su vida y esto va a hacer que tome una decisión drástica que va a cambiar su vida y que va a traer dolor a su familia y a ella misma. La novela incluye un plano por cada una de las dos son rutas que se proponen, una por la Sierra de Grazalema, en Cádiz y otra por las calles de Granada. Los lectores pueden recorrer así espacios como la Alcaicería Granadina y el Corral del Carbón. Poder andar por las mismas calles que ella y revivir la historia una vez más me parece que es muy enriquecedor y muy gratificante para el lector. Se le pueden sacar muchísimas, muchísimas opciones a la propia lectura simplemente haciendo lo que es la ruta después de haber hecho una lectura previa. Con la inclusión de estas rutas en la propia novela se le ofrece al lector esa oportunidad de meterse en la piel de la protagonista de la historia y disfrutarla de forma más intensa.